¿Qué ocurrió el día que murió la música? Un 3 de febrero de 1959, Woody Holly, Richie Valens y Big Booper fallecían al estrellarse su avión y con ellos moría la inocencia de los años 50. Junto con el piloto Roger Peterson, fallecieron durante la gira que estaban llevando a cabo por los Estados Unidos. Su avioneta de cuatro plazas, Binkraft Bonanza, se estrelló en un campo de maíz de la pequeña localidad rural de Clear Lake, condado de Cerro Gordo, en el estado de Iowa. El accidente fue conocido como el día que murió la música por la canción de Don McLean, American Pie. Bye, bye, American Pie. Estorios, el mundo del mundo. En ese tiempo, Holly y su banda estaban tocando en una gira llamada Winter Dance Party. Por el centro de los Estados Unidos, los artistas Richie Valens y Big Booper también se habían unido a la gira. Los grandes trayectos afectaron a los artistas, quienes padecieron gripe e incluso congelamiento. Después de tocar en un clio de la Iowa y frustrado por las condiciones climáticas, Holly decidió alquilar un avión con destino a su próximo evento de la gira de Moonhead, Minosora. De Big Booper, quien tenía gripe, tomó el lugar de Jekyllis en el avión, mientras que Tommy also perdió el suyo con Valens en un cara o cruz. Poco después del despello, tarde en la noche y en condiciones climáticas adversas, el piloto perdió el control del aeronario y se estrelló en un campo de maíz a seis millas del aeropuerto. No hubo sobrevivientes. Además de la canción de Don McKinney, el accidente ha sido mencionado o mostrado en varias películas y canciones. Se construyó un monumento conmemorativo cerca del sitio del accidente. Woody Holly terminó su asociación con The Crickets en noviembre de 1958 para comenzar la gira de Winter Dance Party. Concibió una banda que estaba conformada por Wallen Don Jennings en el bajo, Tommy Allsup en la guitarra y Carl Bunch en la batería, con el vocalista principal Frankie Sardo. La gira cubriría 24 ciudades a través del centro de los Estados Unidos en el tiempo que fuera necesario. Las nuevas sensaciones mucho y valen. J.P. Richardson y Donnie D. Mussi junto con su banda de Belmont se unieron al tour para promover sus grabaciones y tener un ingreso extra. La esposa embarazada de Holly María Elena se enteró de su muerte por una televisión viuda tan solo después de seis meses de su boda, sufrió computaciones en el embarazo y perdió el bebé que esperaba. No asistió al funeral y nunca ha ido a visitar la tumba del cantante. En una entrevista posterior declaró que, en cierto modo, me culpo a mí misma y sentía que algo no iba bien cuando él se fue. Yo estaba embarazada de dos semanas y quería que Holly se quedara conmigo, pero ella tenía planeada la gira. Fue la única vez que no estuve con él y me culpo a mí misma porque sé que si yo hubiera ido con él, Vali nunca se hubiese subido a aquel patio. Buddy Holly tenía solo 22 años cuando murió. Empezó cantando country con sus amigos del instituto antes de pasarse al rock and roll y hacerse de talonero de varias estrellas, como Ellis Fraisley incluido a mediados de los 50. Holly ya era una gran estrella con un número uno en la lista. Muchas de sus canciones se lanzaron tras su muerte y fueron inspiración para Bob Dylan y Paul McCartney. David Booker Richardson, de 28 años, empezó como DJ en Texas y después comenzó una fructífera carrera como compositor. Su mayor éxito fue Chantilly Lace, que llegó a ser el número uno en 1958. La tercera víctima fue Richie Valens, cuyo nombre real era Ricardo Valenzuela, nacido en Los Ángeles, y que pese a tener tan solo 17 años cuando se estruvió el avión, pero ya había firmado un exitán inmortal como La Bamba, basado en una canción de boda tradicional mexicana. Aunque él apenas hablaba castellano, en 1987 su vida sería llevada al cine con una película del mismo nombre y el tema principal, interpretado por los lobos, llegaría a lo más alto de las listas. Valens entró de manera cóstuma en el rock and roll de la fama en el 2001. Bueno, cuando Polly se enteró de que Jennings no iba a viajar con él, le dijo Zocarrán, espero que tu viejo autobús se congele. Jennings contestó en tono bromista, bueno, yo espero que tu viejo avión se estrelle. Una réplica con un fatal augurio que le perseguiría el resto de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.